¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí Chilupian una vez más con ustedes aquí nuevamente con el tema de los sueños. No se pierdan, cada jueves vamos a tener un vídeo específico para interpretación de sueños, pero hasta eso queremos darles una introducción más sobre este tema de los sueños. ¿Por qué estudiar los sueños? Muchas de las veces nosotros se nos llama mucho la atención las experiencias fuera de cuerpo, se nos llama mucho la atención las experiencias astrales y eso está bien, pero antes de llegar por allá, antes de entrar en eso, sería mejor estudiar algo que nos pasa a todos que es los sueños. Muchas de las veces les hacemos un poco de menos a los sueños pensando que de alguna manera la experiencia astral o la experiencia fuera de cuerpo, que de alguna manera son superiores a los sueños y no es así. Todo lo contrario, más bien los sueños son los que nos ayudan a encontrar y a entender ciertas situaciones que nos pasan a nosotros en el día a día y son una herramienta muy necesaria y muy útil para conocernos a nosotros mismos. Debemos recordar antes de entrar en los días jueves en donde se va a ver un poco de interpretación de sueños, debemos entender que para cada quien un símbolo puede significar una cosa y para otra persona ese mismo símbolo puede significar otra cosa completamente distinta. Por eso es que es necesario hacer un análisis de nuestra propia personalidad o de nuestra propia conciencia humana. Es la conciencia humana la que se ocupa de soñar. Es a través de la conciencia humana que nos vamos nosotros entendiendo. Pongamos un ejemplo. Si es que desde niños, por ejemplo, desde los 3 o 4 años, una niña tiene un perro Doberman y este perro Doberman es bien cariñoso y muy protector de ella. Mientras que otro niño, en cambio, nunca ha sido criado con Dobermans, con perros Dobermans. Nunca ha visto un perro, así es que no tiene una idea de cuán cariñosos pueden ser estos perros. Entonces, cuando llegan a ser adultos, la niña puede tener un sueño hermoso con un Doberman y va a sentir gozo, va a sentir alegría, va a sentir dulzura. Mientras que el niño, que ya ahora es adulto, en cambio puede tener una pesadilla en donde ve a un perro negro Doberman que le anda siguiendo listo para morderlo. Entonces, por eso es que es necesario saber y entender. Primero, hacer un análisis de cuáles son nuestros miedos. Así es que antes del jueves le tenemos una pequeña tarea. Anótese cuáles son las cosas que usted más tiene miedo. ¿Tiene miedo, por ejemplo, a dientes, a perros? ¿Tiene miedo, por ejemplo, a quedar solo? ¿Tiene miedo, por ejemplo, a alguna catástrofe? ¿Tiene miedo a enfermarse? ¿Tiene miedo al dolor? ¿Tiene miedo a quedar mal? ¿Será que tiene miedo a las cosas nuevas? ¿Será que tiene miedo al cambio? A cualquier cosa que sea, por favor, coja y anótalo. ¿Por qué? Mientras más tenga usted una lista de esto, más fácil le va a ser entender las interpretaciones de los símbolos que va a encontrar usted en sus sueños. También debemos de entender que mientras hay símbolos que son muy únicos para nosotros, también hay lo que se llama símbolos universales. Pero eso es para el próximo video. Carl Jung lo llamaba los arquetipos. Son símbolos que universalmente simbolizan algo parecido para cada uno de nosotros. Muchas gracias. No se lo pierda. Desde este jueves empieza una serie de la interpretación de sueños. Nos vemos en la próxima.